Es la basificación del personal que lleva hasta 10 o 12 años trabajando por contratos temporales. Esto, queremos también dejarlo claro, atiende a tres necesidades. La primera es tener un sistema de salud eficiente que garantice los servicios de salud para la población no asegurada. Lo segundo es que es un elemento de estabilidad para el sistema en la medida que el personal se sienta comprometido con la institución cuando la institución le respalda y le cobija. Y lo tercero es un elemento esencial de justicia laboral. No podemos tener elementos que están contratados de manera irregular y cuya economía para ellos, para sus familias, está afectada por esta inestabilidad. Estamos comprometidos con la justicia social y la justicia laboral. Como pueden ver ustedes aquí, no se trata sólo de personal auxiliar o personal de apoyo, es personal sustantivo, tanto en el área médica como en el área paramédica, como en el área administrativa. Un total de 86 mil 368 trabajadoras y trabajadores van a ser basificados. Un total de 86 mil 368 trabajadoras y trabajadoras y trabajadoras y trabajadoras y trabajadoras y trabajadoras. Gracias.